Los clientes y personal de este lugar dijeron a Telemundo Atlanta que por un momento pensaron que este hombre les podría haber disparado, sin embargo, uno de los clientes logró doblegarlo y fue ahí cuando llamaron a las autoridades. Juan Carlos Córdoba terminó arrestado por la policía de la ciudad de Brookhaven. Varias personas, clientes y empleados de este negocio dijeron a Telemundo Atlanta que los retuvo contra su voluntad por casi media hora bajo amenazas de sacar una pistola. Amenazándonos con un arma, decía que tenía un arma y se la cortaba a cartucho y cuatro personas que estaban aquí pues estábamos muy nerviosos. No nos decía que no nos moviéramos, que se le estaba llamando a la policía y a cada rato se llevaba la mano a la pistola. El incidente ocurrió en este lugar ubicado sobre Beaufort Highway a solo un par de cuadras de la policía el lunes a las 8 de la noche. Pues muy nervioso, a cada rato iba a la puerta pensando que venía la policía y no nos dejaba agarrar el teléfono. En un momento en el que el sospechoso se descuidó, uno de los empleados pudo desarmar al sujeto, dice lo golpeó por la espalda y posteriormente lo contuvo en el suelo con otras personas hasta que la policía llegó. Uno de los empleados llamó al gerente en un descuido de su captor y alertó a la policía. Me esperé a llegar, a entrar a la jurisdicción de Brookhaven para poder llamar al 911 porque cuando ellos trataban de agarrar el teléfono o algo, él como que se alteraba y trataba de sacar el arma. Sentí miedo que si salía yo por la puerta de enfrente me diera un disparo por la espalda, entonces opté por salirme por la parte de atrás. Cuando un compañero que estaba aquí conmigo también le pegó por atrás y ya pues entonces como sabíamos que creaba una arma, entonces pues yo me aseguré de tenerlo enfrente. La policía llegó al lugar y arrestó a Córdoba con dos cargos menores por violar los códigos municipales por escándalo público e intoxicación pública. Pero no, nunca se mencionó a los oficiales que respondieron que el señor Córdoba estuvo amenazando o retuvo en contra de la voluntad a otras personas que estaban ahí. También este hombre habría intentado asaltar dos horas antes a una mujer amenazándola con el arma en otro lugar. Gracias a la habilidad de los oficiales de recordar la descripción física fue que se dio con él y se le llamó a la víctima. La víctima lo reconoció, dijo sí, fue la persona que hace dos horas me trató de arrebatar mi dinero y fue que se le van a poner cargos adicionales. Este hombre permanece detenido en la cárcel del condado de Dicab y las autoridades de la ciudad de Brookhaven estudian si podría levantarle más cargos. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta. Gracias por ver el video.